Estamos viendo el tema de un bonito guapango para todos ustedes Para toda la receta que le gustan los guapangos, ahí se los enviamos Vamos a enviar otro tema que ya tenemos preparado para todos ustedes Como mi compadre el parado Vamos a enviar un pleno de cumbia para que sigan bailando, sigan disfrutando Estamos siendo el grupo de suerte por el señor Victoria Tamaulipas Vamos a enviar esto que dice más o menos sin compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!